Soy un dueño enamorado Que anda solo por la vida Y pa' colmo enamorado De la chica más bonita Soy el perro de mi suegra Cuando me ve cerca de ella Y le dicen que se va De más se van a la ruina Ay amor, no le hagas caso Yo soy justo a tu medida Ay amor, no le hagas caso Yo soy justo a tu medida Porque no tengo trabajo Porque canto todo el día Ella dice que a tu vida La voy a hacer cuenta arriba No te faltarán canciones No te faltará alegría Si me pidieras la luna Te juro te la trairías Ay amor, no le hagas caso Yo soy justo a tu medida Ay amor, no le hagas caso Yo soy justo a tu medida Dice que me ve el diablo Dice que no tengo cura Que soy pago y atorrante Y que no tengo fortuna No te faltarán canciones No te aplica tu vida No te aplica tu vida mía Solita se da la cuenta Yo soy justo a tu vida Yo soy justo a tu vida Ay amor, no le hagas caso Yo soy justo a tu vida Yo soy justo a tu medida Yo soy justo a tu medida Gracias.